¡Hola mundos! Soy Carla, bienvenidos a My Storybrook y hoy les traigo un video donde les voy a hablar de los libros que quiero leer durante las vacaciones de verano o por lo menos en lo que queda del año. Y verano, para mí y para mucho en verdad, es como la época de contemporáneos cuando hace tanto calor que quería ir leer los libros donde estén en la playa, en la piscina, donde sea, pasándolos bien, en vacaciones, lo que sea, y eso es lo que quiero leer en este momento pero me di cuenta que me leí todos los contemporáneos que tengo, excepto dos, que obviamente están en esta lista. Primero vamos a hablar de estos dos libros. El primero en verdad es una trilogía completa pero tengo el bind up, o sea, tengo los tres libros en un libro. Creo que se llama The Summer, la trilogía y en español... verano? de Jenny Hon. Yo me leí a todos los chicos de los que me enamoré o To All The Boys Have Loved Before por Jenny Hon y yo lo amé. Yo quedé enamorada del libro, de los personajes, de la historia que ella creó, de su manera de escribir, de todo, 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 todo. Y por eso me compré este libro, esta trilogía, porque ella me ha dado cuenta que escribe muy bien sus contemporáneos, que sabe cómo hacerlo, que tiene una facilidad para describir las cosas y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Así que, sí, este libro lo único que sé es que es de esta tipa que veranea siempre con esta familia y en esta familia hay dos niños que son como de su edad y hay un triángulo amoroso, si no me equivoco, y es todo lo que sé y de hecho ya lo comencé. Voy a la página 54 y sí. Y el otro libro que quiero leer y que de hecho tengo que leer porque estoy participando en una lectura conjunta que ya partió y no he comenzado a leer el libro, y ese es Yo antes de ti, de Jojo, Jojo, Mois, Mois, y es de nuevo pasando por el problema de cómo se pronuncia el nombre, pero tampoco sé de qué trata, sé que es romántico, sé que es precioso, sé que me va a romper el corazón en mil pedazos. Y estoy dispuesta a sufrir. Masoquismo. Hashtag. Únanse a la lectura, vamos a estar realizando un hangout de este libro el 23 de diciembre, si no me equivoco, o 24, o el veintitanto, les voy a dejar información ahí abajo, y sí, léalo con nosotros, va a estar muy bueno, y iremos todos juntos después en el hangout. Y bueno, esos son todos los contemporáneos que me quedan. Y estaba en Woodbridge como una buena persona, y me di cuenta que estoy actualmente leyendo 8 libros. Y yo como, no, no, no estoy leyendo 8 libros. Y la cosa es que me di cuenta que he comenzado muchos libros y los he dejado todos abajo, porque o no estaba en ese momento con ganas de leer, o no me interesó lo suficiente, o porque estaba demasiado cansada como para leer, o porque estaba procrastinando todo, incluyendo la lectura, así que no sé en verdad cuál es la razón, pero quiero leer estos libros, quiero terminar de leer estos libros, ese es todo mi Resolutions para lo que queda del 2014, tengo que terminar los libros que les voy a mostrar a continuación. El primero, que es el que probablemente más rato lleva leyendo actualmente, es Drácula de Bram Stoker. Este libro lo comencé en octubre del año pasado. Llegué a la página 14 y no seguí. ¿Por qué no seguí? Porque la letra es un asco, la tengo que forzar demasiado y no me quiero quedar ciega, pero al mismo tiempo quiero leer este libro y saber de qué, o sea, sé de qué trata este libro, pero quiero en verdad leerlo. Otro libro que comencé hace mucho tiempo, hace unos meses, no tanto como Drácula, es El Hobbit de J.R.R. Tolkien. Llegué a la página 33, no sé por qué paré tampoco, creo que no estaba con ganas de leer algo muy lento en el momento, y sí, estos libros son un poco, un tanto lentos, pero lo voy a retomar pronto y leerlo. También tengo Orgullo y Prejuicio, que es el libro que comencé en el Booktubeathon, que no me acuerdo cuándo fue, en agosto, septiembre, me acuerdo que estaba en vacaciones de invierno, eso es, no, eso es en junio, julio, por ahí, y llegué a la página 61. Y dejé de leerlo porque también la letra es muy chica y me estresa, y... y sí. Pero hay Orgullo y Prejuicio, todo el mundo habla de Orgullo y Prejuicio, y de lo precioso, fantástico que es este libro, y de Doctor, Doctor, no hay que ver, de Mr. Darcy, y... Quiero saber por qué, por qué, por qué a todo el mundo le gusta tanto este clásico, que es muy raro que a tanta gente le guste un clásico. Entonces quiero saber qué tiene este clásico, que es tan... Pasando a libros más del siglo XXI, el primero es Opposition, de Jennifer L. Armel Drought, este libro lo comencé en agosto, y llegué a la página 150, si no me... No, llegué a la página 200, y dejé de leerlo, dejé en la mitad de un capítulo, ni siquiera terminé el capítulo, está ahí en la mitad, y... Y estaba pasando tantas cosas en ese momento, creo que igual me había aburrido un poco, porque esta serie en general me gusta, pero siempre hay partes en las que estoy media como... Y creo que justo estaba en esa parte, y no quería leer algo... No quería estar en ese momento, entonces lo dejé abajo, pero quiero terminarlo. La cosa es que, no sé, que voy más de la mitad, y si es que comienzo a leerlo, no sé si me voy a acordar de las cosas que estaban pasando, porque tengo mala memoria, y ese es un problema, y no sé qué hacer, pero voy a intentar leerlo. Otro libro que está en esta lista de muchos libros que estoy actualmente leyendo es No sonrías... ¿Qué? ¿Qué eres tú? Alguien allá arriba te odia, de Holly... Holly Simon. Este libro lo comencé, llegué a la página 49, me estaba riendo, lo estaba disfrutando, y en verdad no sé por qué dejé de leerlo, creo que en ese momento no quería leer... Es que esa es la cosa, no quería leer el libro, en el momento. Eso es lo que me pasó con todos los otros libros, como que no, no, ya no me sentía, no estaba con ganas de, no quería leer algo más de fantasía, cuando estaba leyendo este, y este es contemporáneo de niños con cáncer que están internados, si no me equivoco, que no me acuerdo mucho, y hay una historia de amor, y cosas pasan, y quiero leerlo, y terminarlo. Alienated, de Melissa Landers. Este libro me estaba gustando muchísimo cuando lo comencé, Llegué a la página 25 solamente, y lo estaba disfrutando mucho. ¿Por qué dejé de leerlo? No sé, porque este libro sí que lo estaba disfrutando. Creo que justo en ese momento, como que lo dejé... Estaba en una resaca literaria cuando me estaba leyendo este libro, y lo estaba disfrutando, lo dejé abajo, me puse a leer otro, porque eso es lo que hago cuando estoy en resacas literarias, como que leo, 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 y no termino ninguno. Sí, este libro me estaba gustando, me estaba gustando mucho, y me arrepiento mucho, 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 he dicho mucho, mucho, de haberlo dejado abajo, y probablemente lo retome pronto, pero desde el principio, porque no me acuerdo, y está en la página 25, que no es mucho. Así que, sí, lo único, esto es como... que aliens vienen de su mundo alien, acá, a la Tierra, como a vivir con familias y de intercambio, y a vivir la vida como humanos, algo así, y creo que se enamoran, y cosas pasan, hay una segunda parte, pero no sé si ha salido o no, y sí. Still Heart, de Brandon Sanderson, llegué a la página 29, también lo estaba disfrutando, tiene, es como que estaban pasando muchas cosas, había, hay mucha acción en lo que va del libro, y me gusta mucho la acción en los libros, pero no tenía ganas de leer acción en ese momento, si no me equivoco, dejé este libro abajo, y comencé a leer un contemporáneo, y sí, no sé qué decir, este es como de superhéroes, y me encanta, me encanta, me encanta los superhéroes, y todo lo que esté relacionado con superhéroes, y poderes, y villanos, y este libro está demasiado interesante, y Brandon Sanderson, supuestamente es como un genio de la fantasía, así que... ¡Te leeré pronto! No sé cuándo voy a leer estos libros, pero los voy a leer, lo prometo. No, en verdad sabéis que después de este video me voy a poner al tiro a leer... Mentira, después de este video voy a editar. Pero después de editar me voy a poner al tiro a ver leer uno de estos libros. Me comprometo. Pinky Promise. Me dieron ganas ya de leer... Esa es la cosa, cuando hago booktube, cuando subo videos, cuando booktubeo, como que me dan ganas de leer, y por eso me gusta booktubear. Y el último libro es Half Path, o El lado oscuro de Sally Green, que lo comencé en octubre para Halloween, porque quería leer un libro más de brujas y oscuros para Halloween, y este es un libro de brujas y más oscuros de Halloween. Y llegué a la página 265, me quedan menos de 100 páginas, o un poco más de 100 páginas para terminarlo. No sé por qué dejé de leerlo, es que en verdad octubre, noviembre, diciembre, o sea, octubre y noviembre fueron meses muy, muy, muy caóticos, estuve demasiadas cosas, entonces como que en un punto dejé de tener tiempo para leer. Entonces lo dejé abajo. Intenté retomarlo hace poco, la primera semana de diciembre, y no pude porque no me acuerdo de lo que estaba pasando. Y me carga no acordarme porque me han sido para ir la página 200 y tanto, y no pienso leerlo todo desde el principio, así que no sé qué hacer. Puede que me lea, no sé, unos cuantos capítulos, el capítulo anterior o algo así, para refrescar un poco mi mente, pero eso es lo que me pasó con este libro, y sí. Y bueno, esos son los libros, cosas que tengo pendiente, que planeo, y que probablemente no logre leer antes de que se acabe el año, pero sí, durante las vacaciones, sobre todo los que ya llevan mucho más rato, y Opposition, que es el final de una serie que igual me gusta mucho, así que... Sí, y por favor, recomendaciones de contemporáneos, no de los más típicos, porque los más típicos probablemente ya me los leí, pero algo que sea diferente, que me llene el corazón, y contemporáneos ya también más oscuros. Recomiéndanme contemporáneos y cosas para leer durante las vacaciones, y sí, yo también los voy a recomendar. Pronto haré un video de eso, y bueno, muchas gracias a todos ustedes por ver, estoy como súper... brazos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.